Si el cariño se colara, que como se cuela el papel Un rojo y linda vida, no sabe cuál es el querer Al que de entre que todo tiene el temor a perder Para beber a favor, a tomar tan parado Para aguantar el amor, la malcura y el dolor Al que de entre que todo tiene el amor, la malcura y el dolor Al que de entre que todo tiene el amor, la malcura y el dolor Pero que pueda por mí, todavía no lo importa Para el amor verdadero no hay como la mamá de Dios Y uno de ellos, y uno de ellos Y uno de ellos Y uno de ellos Si el cariño se colara, que como se cuela el arroz Uno vota bien el amor, la mentira y la traición Y uno de ellos, y el amor Si el cariño se colara, que como se cuela el arroz Y uno de ellos, y uno de ellos, y uno de ellos y el rico amor puro y un tío. Si el amor fuera la playa que en esa vida se mueve, se borrará en el barato, en los tres callos que duele, y que daría el dulce amor que cualquier cariño anile. Amor le quiere llevar, el amor no lo tuvo, pero que van a dormir, todavía no lo ninguno, para el amor verdadero no hay como la mamadita.